Hola, a todos y todas. Antes de empezar, pues la otra semana es Semana Santa. Entonces quiero hacer una encuesta a ver si quieren hacer la semana, o si no, entonces pasamos el cronograma una semana más y la otra semana libre. Lo que voy a hacer es, voy a hacer, voy a mandar un mensaje a Discord, una reacción de check, me da una X, si quieren o no quieren hacer clases de semana, puedes hacer eso. Ok, entonces vayan a Discord, por favor, y voten. Ok, entonces preliminarmente parece que sí vamos, que no vamos, no, vamos a mandar un mensaje, pero ahorita está en la clase. Ahí está la encuesta, me llamaron. Bien, entonces, la semana de hoy vamos a ver, casi que la única clase que sí es pesada, vamos a hablar de tres temas gigantes que parece, y cómo los usamos en Discord. Yo les había dicho al inicio de la clase, que nosotros en Techspace no esperamos, no hay estudios de Arduino, no hay estudios como circuitos, no vamos a poner en cuenta cierto conocimiento. Técnico, por la capacidad que ustedes tendrían de ir a hacer un tutorial de Arduino, y hablar más de qué consideraciones hay que tomar en cuenta para hacer proyectos especiales. En fin, esa va a ser la clase de hoy. Es decir, en algún momento me escuchan mal o muy bajito, o sea, me dicen, como dicen, no, 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 no. Y también, como esta clase ya se va a hacer teórica, digamos, es inceptible interrumpir un momento, de hecho, mejor, porque me ha ayudado a hablar yo solo. Pero bueno, entonces vamos a hablar, que es un controlador, las interfaces de los usuarios, 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 de los usuarios. Métodos de comunicación, y actuadores. Entonces, ¿qué es un micro? miras que se le escucha cortado ¿se escucha cortado? listo, perdón bien, ¿qué es mi controlador? siento que aquí sería como si puede hacer encuestas siento que es más fácil que contesten una encuesta a que abren el micrófono y hablen pero siento que es muy probable que sea como 50 a 50 la distribución en gente de participantes del curso que o ya han hecho proyectos de electrónica y controladores y todo y gente que no sabe absolutamente nada más o menos, o tal vez muy básico casi siempre tenemos esa distribución ahí binormal pero pero sí entonces primero vamos a algunos creo que fue de escuchar sí pasó algo el micrófono o el audio entonces tal vez en algún momento escucharon han escuchado el controlador pero también microprocesador el microprocesador más en en el contexto de computadoras o algo más grande digamos entonces quiero dar como ejemplos y tal vez a partir de ejemplos eh si se trata de discretizar las dos categorías aunque es un casi que un espectro entonces cuando hablamos de mi controlador son sí pequeñas computadoras o si tienen su procesador su RAM su almacenamiento todo eso pero si tienen un acceso tal vez un poco más físico al mundo entradas y salidas digitales o sea que yo puedo encender y apagar cosas o o leer censar si algo está encendido o apagado con ciertos periféricos o cosas añadidas yo puedo eh hacer mediciones analógicas continuas en vez de analógicas eh todo esto dentro de un microcontrolador obviamente puede tener ciertas características extras que si yo por tu USB una tarjeta microSD para mencionar datos un modo wifi eh para que se conecte a la red de la casa cosas de de muchos tipos son mi controlador la cosa es que mi coprocesador puede ser eso mismo entonces es más como un espectro por ejemplo una Raspberry Pi no sería mi controlador sería un microprocesador y decir como porque tal vez es un poco difícil muchas veces tiene que ver como con la complejidad y las capacidades computacionales digamos una computadora se puede jugar ahí puede revisar su curva electrónica lo que sea es como de propósito general casi es Linux al final de cuentas mientras que en un Arduino pues no se puede hacer eso o si se puede con mucha dificultad entonces eh lo que sí que aclaro es que los microprocesadores microprocesadores casi siempre sí tienen muchos diferentes y voy a poner el ejemplo de rover va a tratar de usar ejemplos de los proyectos de textiles para eso entonces en un rover en el rover vamos a tener mi controlador probablemente un ya sea un teensy que lo que va a hacer es controlar los motores los sensores como esas interfaces con el interior y el exterior ¿verdad? pero va a estar conectada a un rover que va a tener conexión a internet y eso va a tener como toda la telemetría a través de internet la parte de visión por computador a las cámaras y detectar obstáculos con cámaras se va a manejar con el rover cosas de tal vez alto nivel y bajo nivel por llamarles de alguna forma entonces esa es una distinción que se hace entonces hablemos de un microcontrolador muy básico y muy común dentro de casi más que todo cubetería que es el Arduino Pro Mini entonces ¿qué es esto? es un microcontrolador en una placa de desarrollo entonces el microcontrolador es la cucharita perdón la cucarachita esto aquí es que las cucarachas son más las que son flip entonces ya se lo aplica tanto pero como ese chip negro ese es el microcontrolador como tal la PCB a sud y todo lo demás es parte de lo que se llama su PCB todo eso es una placa de desarrollo que está hecha para que usted tenga todos los fines que usted pueda llegar a un par y tal vez lo sucede tal vez no mientras que algo a propósito específico digamos como el que vamos a diseñar para el rover no va a tener todos los fines van a tener conexiones internas ahí probablemente los fines externos van a tener para que se yo sensores o para conectar por USB o lo que sea entonces tiene un regulador entonces puede limitar desde 3 voltios a 12 voltios 14 entradas y salidas digitales 6 de las cuales son salidas analógicas tiene un UART un SPI y un I2C que ahorita vamos a ver que es eso tiene 6 entradas analógicas tiene únicamente 2 interrupts y corriente máxima de 40 mA eso esta presentación no la pude corregir respecto al año pasado que lo di me parece que esos 40 mA es repartido entre múltiples pines entre cada puerto cada puerto son 8 pines entonces puede que tampoco sea tanta y tiene 2 kB de ROM 32 kB de de flash 16 MHz muy importante no tiene unidad de punto flotante entonces cuando hacen matemática con 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 tipos de datos flotantes tienen que usar métodos numéricos lo que hace que que si hubiera un controlador vamos a ver más adelante tuviera unidad de tono flotante se hace en una operación como tanto más tanto es tanto aquí son como 8 operaciones más o menos para el mismo resultado entonces computacionalmente no es lo mejor pero es muy simple de usar es muy pequeño es extremadamente pequeño las dimensiones es como como 1.5 2 centímetros como por 3 centímetros entonces es excelente para un cohete tonto que no tiene radio ni nada sino que simplemente es un par de sensores almacena datos en una microcd y algo para activar para caídas es excelente porque es muy pequeñito consume mucha corriente etc etc esas son las funciones de los pines que hablamos entonces tiene en total el controlador tiene 28 pines es negativo es 28 no necesariamente tiene que ver el nombre pero tiene 28 pines y el arduino como tal esto es la distribución entonces de arriba es el ftd se programa a través de ahí y luego todos los que están en verde son pines digitales que también pueden ser analógicos como en este caso y hay unos que son los que dicen int 0 int 1 son por ejemplo interrupts que no se van a ver los que son salidas digitales analógicas creo que con esto es que un solo pin puede tener múltiples funciones como pueden ver aquí este es un interrupt que es un pdm que es un pin digital que no se cuanto los tx y rx así tengo uart de repente ya no puedo usar estos pines hay muchos muchos pines muchos cuartos que comparten función y eso tiene que tomar en cuenta porque vamos a ver más adelante siguiendo con ejemplos este es un tx tiene muchísimos pines tiene 41 pines disponibles más o menos sí hay otros pines que no se usan tanto y pues tiene un montón más de cosas todos los plugins que tienen hay muchas digitales analógicas tiene 17 entradas analógicas la semana que no puse las capacidades computacionales pero va como a 500 megahertz 600 megahertz si tiene un nivel de punto flotante la placa es muy potente se pertenece con arduino en el mismo lenguaje de programación es muy fácil tiene dos spis me parece que tiene múltiples y cuadrados no estoy seguro sí en el mismo lenguaje y cuatro cinco seis tiene muchos tres pues ocho nueve tiene ocho nueve es extremadamente potente entonces el miravalles usa este micrófono por qué porque estamos usando el control activo el miravalles va a tener alerones bueno estamos viendo a ver que que yo estoy posicionando para que tenga alerones potencialmente podría ser potencialmente podría ser un gimbal que se llama pero ya no es nuestra área lo que importa es que cada alerón sería un servomotor o el gimbal sería dos servomotores lo que implica que si yo por ejemplo cuatro seis servos de salidas que son salidas pelo M tengo que tener sensores de muy alta frecuencia para que cada 5.000 sistema eso ya es el final de carrera con el control automático la gente de Mecha y Electro pero se necesita una potencia computacional bien alta y resoluciones muy buenas de lectura de sensores etcétera etcétera entonces por eso es bueno para este caso para el rover estamos viendo si usamos este o un Feather vamos a ver más adelante este es actualmente mi controlador favorito que tengo no sé si qué mierda el filtro bueno esta cosa es eso que está en la presentación es muy bonito o sea tiene muchas salidas y toda la misma black de ese chat antes de de Tinsi es un STM32 WL STM32 significa que pues al menos no se programa con Arduino se programa en C entonces es un poco más potente digamos la estructura de la parte de ingeniería es muchísimo más compleja esto es de doble núcleo entonces que si yo una aplicación de un satélite que he hablado con mi es que se tiene el núcleo principal corriendo todo y el núcleo que es un córtex M0 viendo memoria para corregir problemas de bits por radiación electromagnética entonces así aumentando la longevidad de la misión sin comprometer potencia computacional por ejemplo sin embargo lo que destaca mucho este microcontrolador es que este cuadrito negro que está aquí pequeñito es no solo un STM32 que es mi control de baja potencia sino que a nivel de silicio tiene un módulo LORA más adelante vamos a hablar de telecomunicaciones pero es un radio es un módulo de radio de comunicación por radio e integrado a nivel de silicio eso tiene un montón de ventajas desde mayor eficiencia mayor sensibilidad mayor potencia de transmisión etcétera etcétera entonces es excelente para proyectos por ejemplo como IoT yo tengo redes de sensores que se comunican por LORA con baja potencia y electrónicamente pueden ser muy sencillos entonces para eso están funcionando algunos proyectos en el Delta en el visual semicontrolador ya sea para IoT como para módulos de comunicación de satanitas este es un Feather el Feather es mi controlador más usado en Techspace por más que dije que el TINS se usaba en el Miravalles casi que en toda la masa va a ser un Feather porque tiene primero su programa por USB-C muy bonito tiene un puerto para una celda de batería de 3.7 voltios y por supuesto que es BMS el Battery Management System básicamente un sistema que carga con la batería cuando está conectado el USB y cuando se desconecta el USB usa la batería automáticamente se tiene que preocuparse y esto que está aquí es un RFM95 que es un jugador de nuevo un jugador de comunicación de radio vamos a entrar en más detalle más adelante entonces es un modulito muy bonito en el que podemos ¿les parece un ESP? ¿cuál es este que estamos viendo en este momento? sí eso es porque el Feather digamos como tal es como todo esto si le quita el el modelo de radio entonces hay Feather y ESP32 y hay Feather no sé cuánto no sé cuánto este es un Feather con un RFM95 tiene el mismo controlador pero el accesorio digamos el extra es el controlador es ese el modelo de radio entonces en un intento de medio regular o normalizar la electrónica proyectos de Techspace hasta el momento son el Mirabach es otro mi controlador pero tiene el mismo modelo de radio o sea como nivel externo entonces el banco pruebas va a tener usar esto nuestro rotor va a usar uno esto es el rover como 80% de la posibilidad de que usar esto en vez del TINSI el bidomo o sea estamos tratando que todos los proyectos usen el mismo controlador y el mismo radio porque así nos permite hacer como mucho código común y pues la parte de comunicación con radio se simplifica mucho que muchas veces es de las partes más complejas estos son los PINES de nuevo es a nivel de ejemplo espero que ustedes se aprendan todo esto ¿verdad? pero igual la misma historia todos los controladores comparten muchas funciones eso es interrupts y cuadrado C etc etc si tiene es mi controlador es un admin igual pero es como un 328 como el del Arduino pero con esteroides entonces todos los PINES son interrupts tiene un montón más de sensibilidad tiene más canales de cuadrado C de SP y de interfaces de comunicación que vamos a entrar más adelante como les dije tiene todo el sistema este de las baterías de LiPo que es excelente para proyectos embedidos como los de nosotros en general tiene muchas muchas ventajas entonces pero eso nos gusta tanto entonces ya saben el Fader M0 RF95 que más usamos vamos a ver el chat por si tienen Fader M0 RF95 muy importante 95 porque si buscan puede que encuentren que uno que es igual pero dice 96 96 usa la banda frecuencias de 435 MHz nosotros en Costa Rica por ley la banda libre que tenemos a nuestras disposiciones la de 898 920 MHz entonces RFM95 está dentro de esa banda frecuencias de uso libre científico entonces no hay problema que lo hacemos ya por ejemplo el Tirasú si se usaba 435 MHz y no sé si escucharon la noticia en algún momento de que está interfiriendo con un radar ruso y no sé cuánto ya son cosas más de uso real digamos en otros países la banda de libres científicas es la de 435 Costa Rica en Japón sí por ejemplo bien entonces ya saben que es mi controlador ya saben que los pines son desmadres pero cumplen muchas funciones ya saben que este es el que usamos en TextSpace que este es el que usamos en Miravalles y que este es muy chiva entonces pero yo les hablé mucho de todo esto de SPI cuadrado C UART todo eso vamos a hablar ahora entonces de interfaces de comunicación que es eso primero UART o USART o etcétera etcétera UART significa Universal Asynchronous Asynchronous ehm Perceive and Transfer me acabaron de alguna razón perdón el punto es que es comunicación eh serial desde un punto a otro punto serial ¿qué significa serial? que yo voy a estructurar mmm la información que yo quiero mandar en el caso de UART es en palabras de 8 bits o un byte entonces yo como así mi bit menos significativo al inicio el 1 o 0 se transmite aquí y más significativo al final o sea invertido o sea binario normalmente pero tiene un bit de inicio y un bit de final así se ve cuando termina cada byte serial significa que va uno detrás de otro una comunicación paralela es que yo tengo 8 cables y yo transmito cada uno de mis 8 bits en cada cable puede ser 8 más rapid pero ocupa un montón de cables es muy fácil de usar o sea a nivel de implementación de arduinos como serial.print entre paréntesis hola soy Jairo y se manda hola soy Jairo a nivel ya bits y todo eso al otro dispositivo se cablea así entonces se tiene su pin TX y RX que se llama su arduino y su pin TX y RX en su adaptador que va a la compu y se conecta TX al RX del otro por supuesto T de transmisión RX de recepción entonces transmite el receptor entonces para eso se cruza ¿cuál es el problema? que ocupa dos cables por cada dispositivo entonces si yo quisiera tener que se yo un GPS y un radio de comunicación ambos usan UART necesito tener dos puertos UART en mi microcontrolador los arduinos viejos digamos el Arduino Uno el Pro Mini solo tienen un puerto UART entonces yo solo puedo escoger ya sea o el GPS o el radio de comunicación como digo es muy fácil de usar pero muy rápido se caen las aplicaciones ahí entra SPI entonces el programa UART pues ocupa un puerto por cada dispositivo la ventaja de SPI es que usted tiene dos cables de comunicación un cable de reloj pero son tres cables de fijo y luego un cable más por cada dispositivo como ese grama de acá entonces yo solo tengo yo tengo mi Arduino digamos mi controlador y tengo un sensor por SPI entonces yo voy a tener cuatro cables el clock entrada datos salida datos y uno que se llama chip select son cuatro cables que es doble que un que un UART para empezar es más rápido pero ignoremos el hecho que es más rápido ya son cuatro cables pero si yo pongo un segundo dispositivo voy a tener otro chip select pero los mismos tres cables de comunicación entonces el SSK el MISO y el MOSI o este ejemplo por alguna razón se llama copy y zip se comparten todos los dispositivos y solo se diferencian chip select y que es lo que hace chip select literalmente lo que dice es que el controlador enciende chip select uno y le dice al dispositivo voy a hablar con usted y todos los demás se apagan termina de hablar con chip select uno lo baja a cero si el chip select dos y entonces habla con el segundo y los demás se apagan y así entonces pueden ver como se escala el sistema se ocupan muchos menos cables que que un UART y muy importante para UART usted tiene que tener un digamos como un periférico un pedazo de semiculturador dedicado a hacer UART para cada dispositivo con SPI usted ocupa un SPI y lo demás son cables o pines comunes de propósito general o sea se ocupa un periférico SPI entonces no solo es más rápido sino que a nivel de escala ocupa menos conexiones y eso simplifica mucho los diseños y entonces ya hasta ahora está muy bonito ¿verdad? ahora está y cuadrado C que para mí y para aplicaciones de nosotros es muy útil el SPI perdón el y cuadrado C tiene únicamente dos cables ¿y por qué es que existe? bueno en lo malo lugar el capitulado ocupa un puerto por cada dispositivo lo malo de SPI es que un puerto por N dispositivos pero N cables para N dispositivos y cuadrado C no hace nada de eso y cuadrado C comparte únicamente dos cables unos de datos y unos de reloj o sea no hay uno discreto no es full duplex o no tiene una salida y una entrada sino que tiene uno de datos uno de reloj y N dispositivos comparten eso son 7 bits de adres entonces son técnicamente 128 dispositivos pero todos los 128 dispositivos pueden estar conectados a los mismos dos cables de suma y controlador y eso es muy bonito porque simplifica mucho el desmadre de cables que vamos eventualmente a hacer en nuestros proyectos ¿y cómo se hace eso? a diferencia de los SPI que escoge con quién hablar con un cable eso es cogen el de software entonces la mitad del mensaje que manda es la dirección o el nombre del sensor que se lleva a ver quién es aquí no sé Samir me sale primero entonces tenemos el sensor Samir y luego el sensor Joshua entonces yo voy a decir como bueno Samir voy a hablar con usted y este es mi mensaje y luego voy a decir Joshua voy a hablar con usted y este es mi mensaje a nivel de software si ustedes me escucharon decir eso entonces cuando yo dije Samir Joshua se copó los oídos y no escuchó nada viceversa al contrario esto obviamente hace que los mensajes sean más largos ¿verdad? entonces literalmente se está duplicando la cantidad de enviados pero mandando únicamente un byte de información igual entonces es más lento que los demás pero es muy simple de cablear o sea como de diseñar electrónicamente ejemplos de qué se usa en qué cosas Word por ejemplo se usan GPS antes se usaba mucho casi todos los GPS antes se usaban en Word hay muchos radios de comunicación XBIS se han escuchado alguna vez que se usan esto cada vez se usa menos y menos hay algunos pantallitos de estas de 16x2 caracteres que usan Word y por ahí pero ya casi no se usa SPI por ser tan rápido se usa muchísimo en de hecho todas las micro SDs o SDs son compatibles con SPI hay otros protocolos más buenos pero todas son compatibles con SPI porque el hecho que es muy rápido y casi siempre programar mi controlador usa usa SPI casos con ya hay un bootloader etcétera pero si se usa un SPI y y cuadrado C se usa muchísimo para sensores porque como los sensores normalmente envía un poquito de datos que si un sensor de temperatura solo ocupa mandar a usted cuatro dígitos que se yo 95.13 grados Celsius entonces nada más tiene que mandar el 95.13 95.13 o 95.13 y como eso son números pequeños son fáciles no importa que las transmisiones salen usted no va a mandar una foto usted no va a mandar un video a través de cuadrados usted va a mandar datos pequeñitos y por eso es que es tan útil para para sensores y sí eso más que todo tipos de sensores ahora sí movimos un poco de protocolos no no mejor no quiero mencionar algo estos los esos tres interfaces de comunicación son interfaces que ustedes van a ver explícitamente aquí cuando busquen un control ustedes van a ver que dicen y cuadrado c eso es de audio y cuadrado c o spi por ahí donde está donde está en ese tipo así dice ssq mosi eso es spi rx y tx eso es word ustedes van a ver físicamente en controlar y tienes que son esos sin embargo hay otros protocolos de comunicación que no son así uno muy común recientemente que tengo que poner una presentación actualizada se llama one wire un cable entonces nada más tiene como en el sensor son tres patitas alimentación tierra y un cable de comunicación ese cable de comunicación ese one wire no necesita ningún tipo de hardware especial en mi controlador entonces se puede pegar a cualquier ping por eso no es algo que tenga que tomar en cuenta me estoy adelantando ahorita digo por qué es que hay que tomar en cuenta pero recuerden que hay más tipos de de comunicación pero estos tres son los fundamentales a la hora de seleccionar mi controlador ahora bien avanzando entonces sensores estos son puramente sensores no les voy a pedir que me haga una disensores simplemente es para que ustedes se hagan una idea para los nuevos que todo que es como la variedad de cosas que se pueden medir un sensor de visión suena un poco raro pero una cámara verdad pero puede ser una cámara común y corriente o puede ser una cámara como esta que es una real sense 435 creo que es 435 creo que es 435 que usa visión estéreo como nosotros casi que no sé no quiero batear para menos los monólogos y los reptiles usan dos ojos y viendo para la que se entre me gusta y otro punto es que se puede determinar la profundidad de cosas en la imagen y es definitivamente un sensor 3D es una cámara en 3D yo puedo ver que también me gustan mis cosas y con eso detectar obstáculos yo estoy posizando para que si el rodero usamos una pero siempre es muy difícil y hace poco discontinuar una de las versiones viejas de esta cámara ya tenemos miedo que nos descontinúen esto pero si tus cámaras se usan muchísimo sensores de fuerza el banco de pruebas por ejemplo tiene un sensor de fuerza una celda de carga que mide cuánta fuerza está ejerciendo el cohete hacia ella entonces miren newtons cuánta fuerza es temperatura y humedad temperatura y humedad el sensor de luz ok esto es una fotocetra una fotoresistencia como quieran decir es muy común y se usa mucho pero es fatal para decirle como tantos looks de luz tenemos acá a nivel o sea hay tantas cosas que influyen en el valor de resistencia pero fotoresistencia a nivel de manufactura de espectro de luz un montón de cosas joden un montón esto y no es una forma para decir como cuánta luz hay es mejor decidir como si hay luz o no hay luz como que si la luz del cuarto se ha encendido o no para ese tipo de cosas si es mucho mejor hay sensores más especializados que dicen ok tengo tantos looks y por ejemplo veamos por ejemplo las interfaces de comunicación eso es analógico para una patita analógica eso ni siquiera es una interfaz de comunicación algo más complejo que dice usted hay tantos looks probablemente va a ser cuadrados a nivel de los que yo he hecho BH1750 son son puricuadrados o sea luego los sensores de proximidad son sensores de distancia pero realmente poca distancia se ponen en el bumper del rover pues digamos para que frene el rover cuando detecta que hay un obstáculo muy cerca y luego notifica y entonces ya le dice uno como que quiere realmente trepar por el obstáculo ok entonces básicamente mide cortas distancias un IMU es importantísimo y tienen que aprender a usarlo es significa Inertial Measurement Unit comunidad de medición inercial son dos o tres sensores en uno es un giroscopio acelerómetro y magnetómetro en un solo en una cajita negra el giroscopio le dice usted qué tan rápido está rotando en grados o radianes por segundo el acelerómetro le dice usted pues solo la aceleración en metros por segundo al cuadrado en tres ejes y el magnetómetro le dice usted en el campo magnético en igual tres ejes entonces el magnetómetro se puede determinar como una brújula el acelerómetro puede ver qué tan rápido se sube el cohete el giroscopio puede ver qué tan rápido está girando el cohete usando filtros de calma ni combinaciones sensores y decimos ni cosas usted puede obtener la orientación o su posición su velocidad pero ocupa una mata un poco más compleja ahí lo van a ver en análisis de sistemas cuando llegan a ese curso presión biométrica este por ejemplo es un BMP280 lo usamos muchísimo y en que dice SDO y SDD es Serial Data Out y Serial Data In es I2C pero en que también dice SSK y Chip Select eso es porque este sensor es compatible tanto con I2C como SPI entonces tienen opciones muchas veces en los sensores en Golders básicamente son cosas que se montan en motores se les dice cuántas vueltas han dado los motores o cuánta distancia se ha movido una faja etcétera etcétera presencia ausencia son sensores que dice usted si algo está tocando si está cerca piensen tal vez no tanto para text pero en una cita transportadora tiene un sensor aquí entonces cuando pasa un objeto llega un objeto para y hace una operación y luego sigue se usa para contar o así este sensor de aquí arriba de la derecha es un interruptor que se usa en el mouse entonces detecta cuando su dedo está presionando por ejemplo esta antena de aquí abajo bueno esa cosa de ahí abajo es un GPS se ve como eso es como lo que uno se imagina cuando piensa en un GPS sin embargo esa es la antena esa cosa blanca es un tubo cerámico es la antena como tal y el GPS como tal es un chipsito es muy interesante cómo funcionan los mismos GPS los que no saben si quieren si no nos quedamos pero tiene que ver con relatividad los desataritos y parece que un componente no tan grande y fin entonces esos son tipos de sensores métodos de comunicación hay 3 que son relevantes para nosotros el GPS es comunicación por radio y es muy fácil de usar usted configura cada chuncha de esos con un adaptador conecta la compu usa un programa y le dice usted se llama Samir y le ha conectado a otro y dice usted se llama Josh entonces usted dice bueno Samir usted va a hablar con Josh y Josh nos va a hablar con Samir y le ha conectado al Arduino y usted por Uber entonces le dice hola y Samir le manda y dice hola y es súper fácil de usar sin embargo son malísimos lo que se llama Lovelink lo vamos a ver más en la clase de telemetría pero Lovelink que es ese enlace de comunicación esa línea de comunicación se pierde cada rato y reconectar era muy difícil y son muy feos si no los usamos y no los vamos a poder usar los menciono porque hay una competencia en la que participamos varias veces que de hecho de ahí nació en Fix Space que se llama Cancer Competition es muy chiva y usaré una lista como de 60 requerimientos y uno de esos todos los años era tiene que usar un XP un poco es muy feo de usar pero era parte de las reglas estos son unos que hemos usado Lovelink es el que he venido hablando todo este tiempo Lovelink es un protocolo de modulación que es en FM o de menos esas cosas digital que por su naturaleza que no va a empezar a meterme ahorita porque si no dura dos horas más tiene un alcance gigante o sea estamos hablando de decenas de kilómetros obviamente con ciertas potencias antenas y cosas y un consumo de potencia bajísimo entonces es excelente para IoT para cuando yo tengo ascensores una finca por todos lados y una central y que se comuniquen con la central o porque no satélites que son una distancia muy larga y con satélites es muy bonito porque hay una línea de vista hay aire de por medio en una finca pueden haber árboles ríos bajados subidos entonces con satélites es un buen caso y entonces lo usamos mucho porque en la terremetería nosotros normalmente no ocupa que sea muy muy alta frecuencia ni nada Wi-Fi y Bluetooth pues ya eso creo que todos que estamos aquí hemos usado en algún momento nuestras vidas y normalmente lo usamos por ejemplo con el biodomo pues el biodomo es algo físico estable que va a estar en un laboratorio entonces en vez de ponerle radios y un montón de cosas es un módulo Wi-Fi que se comunica a la red de Wi-Fi y ya tenemos un servidor de internet donde hablamos con el proyecto muy bien entonces todo eso fue en controladores y sensores voy a estructurar esto un poco diferente entonces vamos a hablar de actuadores hay un término que es un transductor que ustedes han escuchado un transductor es básicamente algo que traduce entre señal eléctrica y señal física ya sea de eléctrico físico o físico eléctrico cuando va de algo eléctrico o algo físico se llama un actuador que yo estoy transformando electricidad en un movimiento de un motor cuando yo estoy tomando algo físico o algo eléctrico yo estoy transformando que se yo a la temperatura a una señal eléctrica de la medición de la temperatura entonces transductor es el término general sensores desde físico a eléctrico actuadores de eléctrico a físico vamos a ver tipos de actuadores y consideraciones motores de C son los más comunes corrientes ustedes en un carrito control remoto y lo más probable es que use esos son muy fáciles de usar y son muy baratos para usarlos usted literalmente nada más toma el compa y le conecta una batería y va a dar vueltas y si quiere que da vueltas al revés la otra batería y ahora va a dar vueltas al revés mecánicamente es muy sencillo ya usando un driver digamos usted puede cambiar la dirección si tiene que cambiar la batería que obviamente no es factible y usted puede usar PWM que es una salida analógica que lo que hace es básicamente encender y apagar cosas si usted enciende y apaga el motor a cierta frecuencia y eso efectivamente controla la velocidad entonces son muy fáciles de usar ¿cuál es el problema? que relativamente bajo torque o sea que tiene relativamente baja fuerza comparado con otros tipos de motores hay unos que tienen mucha fuerza ajá y otro problema es que por su construcción digamos usan unas escobillas tengo el eje y unas escobillas que lo prenden entonces esto da vuelta y por fricción desgasta las escobillas entonces su vida útil es relativamente baja y muy importante muchas veces es que yo no tengo forma de saber cuántas vueltas ha dado o su velocidad o sea yo conecto una tensión eléctrica y esa cosa da vuelta y ya yo puedo usar qué sé yo sensores en el rover que es un acelerómetro que dice a qué velocidad ha ido durante cuánto tiempo y con eso yo puedo saber cuánto me he desplazado pero no hay forma con un motor de ese decir me he dado vueltas 35.6 grados no es factible no se puede hacer por sí solo se ocupa hardware externo es donde viene los motores a pasos un motor a pasos básicamente es una pieza interna en el rotor que tiene como dos imanes veamos como puestos así y afuera tengo bobinas que me lleven capo eléctrico entonces si yo activo estas dos bobinas y apago estas entonces se me va a alinear así luego yo activo estos dos de los dados y apago estas entonces se me va a alinear así en el momento que yo hago eso con muchas bobinitas y muchos dientes en ese interior yo puedo girar en pasos precisos por el estándar es 1.8 grados entonces estos son los que se usan básicamente en cualquier cosa que rote en cualquier momento que yo necesito precisión las cintas transportadoras el CNC es es increíble cantidad de los que tiene esto y yo no necesito algo externo que me diga cuántas vueltas ha dado porque yo soy que le dice de gire 5 grados y él lo gira entonces yo no necesito un feedback yo le digo a él cuánto moverse y lo hace muy preciso por su construcción no tiene estos problemas las escobillas la vida tiene demasiado larga tiene muchísimo torque pero casi el problema es que son muy caros y son tech spaces un problema muy frecuentemente y segundo ocupa un driver o sea una cuestión externa mucho más compleja y una programación más compleja para usarlos los automotores tienen todo lo bueno del motor a pasos pero es más barato y no ocupa ningún driver ¿cuál es el problema? que solo se mueven 180 grados entonces yo puedo yo le digo a él que vaya al grado 47.5 y se mueve bien rápido a ese grado tiene un torque altísimo se mueven bien rápido son preciosos no ocupan un driver externo nada de eso el problema es ese que tiene un rango limitado entonces son muy buenos para cuestiones como por ejemplo un brazo robótico o un pan and tilt que es donde se pone una cámara y es muy para apuntar para sistemas de ese tipo son excelentes pero tienen necesidad limitada se puede limitar pero no se puede modificar si usted desarma y le saca un pincito y lo corta y ahora el rota continuamente pero yo no le puedo decir vaya a tal grado sino que si 90 grados yo le decía vaya a 90 grados ahora con esa modificación él va a estar frenado yo le digo vaya a 45 grados entonces él va a ir a 50% de velocidad máxima hacia la izquierda si le vaya a 135 grados él va a ir a 50% de velocidad máxima hacia la derecha si usted está controlando la velocidad muy precisamente pero la velocidad de la posición igual eso es modificado eso puede dañar el servo y bajo ninguna garantía funciona tan bien eso era un detalle nos gustan mucho los servos y luego están los motores de ZBrush es como lo mejor de todo lado excepto que no son caros y ocupan un driver complejo entonces son extremadamente duraderos son extremadamente eficientes relativamente los demás son muy eficientes muy rápidos con mucho torque un montón de cosas pero tienen el driver la parte electrónica que se ocupa para moverlos es muy compleja es un motor trifásico entonces se ocupa un inversor de un montón de cosas esa cosa que está ahí para usarlo pero es muy muy bonito de usar son los que usan los drones todos los drones que no usan de Walmart de carreras de fotografía de todo eso de verdad pues a veces porque son muy o sea tienen un control de RPM es muy fino es muy bonito pero no son muy caros entonces eso es un poco difícil de conseguir aquí Costa Rica yo solo he visto motores de drone que son hechos para que tengan un RPM demasiado alto sino tanto torque que usamos más en nuestros proyectos entonces ahora vamos a hablar de consideraciones porque ahora les acabo de dar un resumen gigante de cosas de electrónica no tantos sistemas especiales entonces que voy a necesitar yo que ustedes hagan de todo lo que hemos visto hasta el momento bueno una parte que aplica directamente ustedes para su evaluación del proyecto final una cosa que les vamos a pedir es un trade study entonces ustedes van a decir para su computadora bueno yo como mi controlador y quiero estos sensores entonces ustedes que se ocupan de esa altura del cohete entonces van a usar un barómetro un sensor de altura entonces yo les voy a pedir a ustedes que me digan bueno tengo esta, esta y estas tres opciones de barómetros y estas son las interfaces de comunicación estas son las tensiones esta es la corriente que consume miden tanto pesan tanto esta es la precisión que tienen cada métrica y todo eso va a ser importante porque cuando ustedes sacan todos los resúmenes escogen el mejor de las opciones entonces van a decir bueno yo ocupo dos SWARTS tres SPIs cuatro y cuadrados etcétera etcétera y con eso ustedes van a ir y van a escoger el microcontrolador que sea compatible con eso o por ejemplo yo les voy a decir a ustedes bueno tienen que comunicarse por radio a una estación en tierra y ustedes podrían tener un microcontrolador que sirve como el TINSE y a la parte tener un módulo de radio o podrían usar un FEDER que ya tiene el módulo de radio integrado y se abren un montón de brete entonces ese tipo de consideraciones va a tener que tenerse cuenta y en mi experiencia las interfaces de comunicación son los causantes del 80% de los problemas son muy fáciles de usar y es muy probable que en esta clase en esta clase fue un desmadre de entender lo que yo les acabo de decir pero tienen que tomar en cuenta cómo se comunica cada sensor y si su microcontrolador es capaz de conectar a todos esos bichos si no o que cambiar el controlador o mover sensores que no usen UART y que ahora usen E4C o SPI o lo que sea pero tienen que asegurarse de que son compatibles si no su diseño está mal y no va a funcionar ni siquiera lo van a poder hacer porque no tienen doble conectable suena muy simple pero van a ver cuando tienen un montón de sensores y un montón de periféricos se les va a aplicar un poco por eso fue toda la hablada de esta los sensores pues ustedes van a llegar y van a decir bueno mi computadora de vuelo pues va en un cohete entonces yo quiero saber qué tan rápido está acelerando porque es un bueno eso va a tener un imo yo quiero saber a qué altura está entonces tengo un barómetro la temperatura el aire me interesa científicamente la humedad les ponen eso quiero una camarita y para que vaya grabando en el exterior bueno pues una cámara yo necesito saber dónde va a ir a caer entonces le ponen un GPS todo esto ustedes van a tener que asentarse y hacer una lista de sensores que ustedes quieren que sea en su computadora de vuelo y luego me hacen la tabla que les dije que es el Trade Study donde ven la compatibilidad de todos los componentes y escogen cuál es el mejor vamos a ver ejemplos de estas tablas y todo más adelante solo para que entiendan el contexto de por qué todo eso que les acabo de hablar es importante actuadores el cohete de ustedes van a ser la computadora igual al cohete pero el cohete en sí tiene un paracaídas que ocupan liberarse entonces tienen que tomar en cuenta el mecanismo de liberación de paracaídas casi siempre lo hemos hecho o siempre lo hemos hecho con un servo pero tiene que considerar bueno ok yo voy a tener un servo puedo alimentarlo de alguna forma ocupo no sé cuánto y ahorita vamos a ver alimentación entonces para todo eso van a tener que decir bueno el mejor motor que me sirve es un servo por tal y tal razón y les voy a decir excelente o no no usen un brushless usen un servo etcétera etcétera entonces qué consideraciones hay que tomar en cuenta precauciones nunca ustedes van a venir bajo nivel circunstancia y van a conectar un motor al mi controlador que ustedes ven aquí dice muy bonito 3.3 voltios o aquí dice muy bonito USC ok mi motor tiene una pata positiva la conecto ahí vámonos no los controladores aquí lo dije la corriente máxima que pueden dar por pin no no olviden esta tabla o sea este regulador puede dar como 150 mil amperios más o menos su motor va a consumir amperios y va a quemarse mi computador usted ocupa hardware externo lo que se llama un driver uno de estos de aquí a la derecha es un motomama no un easy driver del smartphone y usted ahí conecta sus motores ya sea DC a pasos este driver es muy bueno cuando vayan a buscar sus componentes van a encontrar lo que les estoy diciendo pero ocupa hardware externo que maneja todo eso la regulación que puede dar suficiente corriente de los motores nunca lo van a conectar directo al controlador de la misma forma que tienen que saber cómo se comunican los sensores tienen que saber la tensión y la corriente de los motores porque digamos que ustedes dicen ok bueno yo voy a usar una batería de 3.7 voltios la batería es la última que se escoge pero digamos que ya tenía una comprada entonces vamos a 3.7 voltios y toda su electrónica es 3.3 voltios está excelente nada más regula 3.3 y vámonos y luego resulta que ustedes tienen un servo de 6 voltios y un motor de 12 voltios para ponerse entonces sería mucho más sencillo si pueden tener que su servo y su motor ambos sean de 6 voltios ¿verdad? entonces se toman en cuenta esas cosas que se ven en el Trade Study ustedes minimicen la complejidad usando como factores comunes entre esos componentes algo que suena muy tonto pero yo les voy a pedir a ustedes como parte de su proyecto cómo van a armar la cosa o sea sostienen un servo muy bien cómo van a atornillar el servo o sea que sin WK poxipol tornillitos más bonitos o sea cómo lo van a hacer es muy importante muchos motores no tienen como agujeros para montar los motores a pasos la gran mayoría son NEMA no sé cuánto NEMA 17 NEMA 24 un número ese NEMA más que al motor como tal se refiere al estándar normado de su mecanismo para montar para atornillar que casi siempre son brackets de este tipo entonces van a limpiar un bracket lo van a atornillar a su lo que sea a su superficie a su extrato digamos y hay una atornilla del motor ahí tienen que tomar en cuenta cómo van a hacer eso o hablemos del rover tengo el motor y ya vi cómo montar los chasis y ahora cómo lo conecto a la llanta porque yo tengo esta llanta muy bonita que me conseguí pero es un agujero circular no en D y es un diámetro diferente al eje de mi motor no tienen que usar copters tienen que usar adaptadores piezas de hardware todo esto se los voy a pedir o sea van a tener mucho tiempo para hacerlo pero tienen que tomar o sea tienen que decirme cómo van a montar las cosas porque recuerden la idea es llegar y hacer esto o sea que eventualmente en vacaciones de medio año ojalá podamos ir a armar este hardware y si no saben cómo armarlo si lo tienen claro no nos va a dar el tiempo rosa son precociones muy bien ya hablamos entonces sensores adaptadores radios todo esto pero todavía tienen que conectar cómo alimento yo eléctricamente todo este hardware pues hay varias formas hay dos formas digamos podemos conectar electricidad a un enchufe o podemos poner baterías pues si conectamos electricidad sería excelente pero muy pocos de nuestros proyectos podemos hacer eso claramente no podemos conectar el cohete a un enchufe y el rover tampoco ¿verdad? ahí somos baterías pero por ejemplo el banco de pruebas por ejemplo el biodomo si son estáticos nos quedan ahí mientras crecen el enchufe entonces eso va conectado al enchufe y para eso se usan ya sean fuentes como esas cajitas que dicen fuentes de compu pero no simples o adaptadores que es como los cargadores es muy común como agarrar un cargador solar viejo cortarle con el conector usb y usar los cables sueltos para limitar proyectos súper útil y si no hay micro usb me ventan de micro usb de barris con los cables sueltos un montón de formas de hacer entonces esa es la forma fácil cuando hay que usar baterías es cuando todo es más complejo en textos únicamente vamos a usar lithium no les voy a permitir que usen ni que cadmio ni ni de baterías de carbur bueno de ácido vamos a usar de litio es más liviano energéticamente más tensas pero si tienen que tomar cosas en consideración no pueden las baterías de litio no son como las baterías doble de asas no pueden conectarlas y descargarlas y vamos con ciertos circuitos de protección entonces yo les recomiendo que compren paquetes de baterías ya listos las celdas estas son 18650 son de iones de litio esos paquetes es una batería de drones son de tipo polímero de litio son como cuadrados digamos como láminas que se apilan sobre ellas y se hacen casi siempre las baterías son prismáticas cuando vienen en paquetes ven que tiene unos cables gruesos vienen cachetes ahí donde pasa como la corriente y esos cables pequeñitos esos son de medición de tensión y ya tiene ya esta cosa ahí adentro tiene un circuito que protege que si lo descargan muy rápido que si hacen un cortocircuito que si lo cargan mucho todo este tipo de protecciones ya están ahí listas si ustedes tienen que preocuparse entonces como pueden imaginarse vamos a usar baterías de litio con sistemas de protección en MicroTap me entiendas en Costa Rica hay cualquier cantidad vamos a tener una clase dedicada a donde conseguir estos componentes y ahí vamos a ver ejemplos ahora recuerden un ejemplo que yo les dije ustedes tienen toda su electrónica 3.3 voltios el servo 6 voltios y su Tora 12 voltios digamos que ustedes se negaron a simplificar las cosas y tienen esos 3 voltajes esas 3 tensiones y ustedes se consiguieron un un paquete de baterías que va a 7 7.4 voltios entonces no es ninguno de los 3 ¿verdad? ustedes van a ocupar dos reguladores y un booster entonces un regulador sí digamos un regulador va a ser algo que toma un voltaje y lo baja a un voltaje estable ¿por qué es estable? porque la batería se va descargando y las baterías no se descargan como que están con tensión y como que se paga no es la tensión baja durante el tiempo entonces el sensor perdón el regulador compensa esto entonces la entrada puede estar variando pero la salida siempre se mantiene siempre y cuando se cumpla una condición que es lo que se llama el dropout voltage y eso voy a escribir en el chat y todo es importante cuando ustedes vayan a comprar un sensor van a decir que van a ver con unas características ese dropout voltage eso básicamente dice que mi salida son 5 voltios yo le sumo mi dropout voltage de un voltio y ese es el voltaje mínimo de mi batería si mi batería baja ese voltaje mi salida va a ser menor a 5 voltios y eso normalmente es un problema en este tipo de reguladores los que dicen este como el M7805 son súper comunes porque son muy fáciles de usar una patita donde viene la batería una patita una patita para el negativo y vámonos el problema es que eso tiene ese problema que el dropout voltage es muy grande entonces si su batería se descarga por debajo de ese voltaje su salida va a empezar a caer y su sistema va a empezar a apagar y va a dejar de funcionar ¿qué otros problemas tienen esos? son muy ineficientes o sea se calientan un montón la corriente máxima de salida es muy baja etc. tiene muchos problemas entonces en Techspace nosotros usamos reguladores tipo VOC como este azul que está aquí entonces son reguladores de bajada igual tiene un voltaje alto y un voltaje bajo pero tiene un dropout voltage mínimo la eficiencia es súper alta o sea no se calienta y mi corriente de salida es como hasta de 3 amperios que está excelente entonces en general es mucho más fácil de usar y da mucho menos de fuerza de cabeza entonces volviendo al ejemplo tenemos 7.4 voltios yo voy a tener dos reguladores uno para 6 voltios para mi servo y uno a 3.2 voltios para mi electrónica para mi motor de 12 voltios pueden usar un booster que hace rojo creo que hace que toma un voltaje abajo y más bien lo sube igual un voltaje estable y toda esa hablada pero lo sube entonces ya tengo mis 12 voltios eso no es recomendable porque genera jala un montón más de corriente a la batería yo les recomiendo que consigan baterías en el caso del ejemplo de 14.8 voltios y tengan 3 reguladores de bajada eso casi siempre es más eficiente o no siempre es más eficiente mejor es un mejor diseño o mejor aún usen el mismo traten de hacer que todos el mismo voltaje casi nunca es posible inténtenlo eso va a ser su objetivo cuanto a tensiones y corrientes resumiendo baterías o enchufes enchufes es fácil nada vamos a tener el adaptador y vámonos baterías tienen que tomar en cuenta que se pueden regular o sea que tengan el sistema de protección y los reguladores de diferentes tensiones así vamos a alimentar todo el sistema y créanlo o no termino yo sé que fue demasiado abrumador y no espero que ustedes puedan editar aquí el print seis tipos de sensores explíqueme cómo funciona el SPI o esas cosas lo que yo quiero es que escuchen esas palabras y cuando vayan a hacer el proyecto si estén buscando componentes y digan pucha o sensores para esto y usan SPI o usan y cuadrados entonces ya van sabiendo qué es y a la hora de buscar información no van a estar en cero ese es el objetivo de estas casas y lo más importante en los proyectos aeroespacial o una de las partes más importantes de proyectos aeroespaciales es la integración es que si usted ya tiene su sensor funcionando su programa muy bonita bueno ahora pegue el control de los sensores conecte todo su sistema atornille todo su sistema como está el montón de cabales no lo hago una PCB esos temas son donde tienen que ver todo lo que aquí hablamos todos los tipos de reguladores todos los tipos de sensores todos los tipos de controladores todo eso y usted tiene que simplificar eso al máximo porque si no la posibilidad de que su proyecto falle aumenta muchísimo y siempre tenemos ese esa frase o ese que sea que es keep it simple and stupid keep it simple and stupid que el mejor sistema es el sistema más simple que pueda cumplir las cosas puede tener algo súper complejo pero si es más simple se va a joder menos y aumenta las posibilidades de que funcione además de que es más fácil de hacer entonces para sus computadores de vuelo yo les voy a pedir la lista de sensores los actuadores y eso les va a tener que explicar por qué son las opciones las secciones correctas y decirle cómo es que todo está compatible cómo se va a armar todo y todo eso tienen que tomar en cuenta a la hora de seleccionar los componentes bien yo sé que fue un desmadre pero ya terminamos eh y no sé normalmente después de las clases tenemos una ronda de preguntas pero que tengan o no adelante tienen preguntas pero yo sé que es un poco difícil tener preguntas acerca de que acabamos de ver lo que pensaba hacer es que cuando ya tenemos preguntas que todavía hay tiempo ajá en una hora pucha tiempo record de dar esta clase podemos hablar de otras cosas podemos enseñar las cosas de los proyectos podemos hablar de proyectos de las cosas más de satélites de investigación que tenemos ahorita tratando siempre de dejar un contexto de esto entonces no sé si tienen preguntas respecto a la clase y si no vamos con eso alguna recomendación para lenguajes de programación C2 Python y C esto en el contexto de embebidos Python porque es precioso y es muy fácil de usar y ya habrá existido algo que se llama MicroPython que es Python para mis controladores pero Python a nivel de hardware se va a usar casi o nosotros casi que exclusivamente en el Raspberry Pi que lo usamos un montón pero Python sería para eso igual Python es un muy buen lenguaje que saber y C es más ahí si se usa casi que universamente en embebidos cuando se programa Arduino se está programando cinco meses a cierto alto nivel digamos pero si usted hace un DigitalWrite y se va a buscar la documentación de cómo funciona DigitalWrite y se va a ver que es un botónico y con C entonces los STM los Feather todo eso bueno no es Feather se puede usar en Arduino pero por debajo todo es en C cuando se quiere hacer un proyecto bien optimizado bien bonito se va a programar en C entonces C es un excelente lenguaje especialmente orientado a embebidos la otra pregunta es el nombre de mi controlador que era Tuanis si es el STM32 WL ahí lo pasaría en el chat lo venden en placas de desarrollo como esta que yo tengo también hay que yo no les recomiendo que usen esa les recomiendo que usen Lora E5 es mi controlador en una versión muy fácil de usar o mucho más fácil de usar a nivel de hardware y venden ya como versiones de así como compatibles con Arduino en formatos muy fáciles de usar José Simons dice se usa ROS o GACEO para simulación de proyectos espaciales o en algún otro simulador bueno espaciales no usamos GACEO usamos bueno a nivel de SETEC digamos de los satélites hemos usado uno que se llama bueno hay dos uno que se llama GIMAT es más para la astrodinámica casi que exclusivamente GMAT pero también hemos estado usando uno que se llama ¿cómo se llama? tengo que instalar me se me olvidó hoy ya lo tengo hay por ah Free Flyer perdón me para todos me se me olvidó Free Flyer GIMAT astrodinámica y Free Flyer este Free Flyer es más de como admisiones espaciales como ya todo un satélite entonces usted dice que mi satélite tiene esta geometría los paneles solares están aquí tienen estos propulsores usted puede programar sus propulsores y todo eso entonces usted ve con la intensidad de satélite en velocidad simulada usted puede medir la potencia eléctrica generada por los paneles solares tomando en cuenta el ángulo del sol un montón de cosas así como GIMAT pero con más cosas eso para espaciales ahora también el GACEO digamos si lo usamos o lo hemos usado para el rover el mecanismo es el Rockier Boogie el de las seis llantas con diferencia de que tiene el rover ese lo simulamos en GACEO hace un tiempo entonces ahí fue como verificamos que funcionaba y luego ya empezamos a construir y eso para los que no saben GACEO como se usan en el chat o sea GACEO con Z es una herramienta increíble para para robótica y para simulación de robótica básicamente describe la geometría de su robot y todos sus actores y todos sus sensores y es un ambiente simulado donde se puede literalmente ver su robot moverse con toda su parte mecánica y todo es excelente y es una herramienta que todos los que quieran meterse en robótica sepan manejar las instrucciones del proyecto final del curso cuándo es que las envían es la última clase teórica digamos es esta quedan tres más pero creo que la última es muy corta entonces lo combinamos con el enunciado pero van a tener ocho semanas o sea la idea es que el proyecto final se entregue después de que salimos de clases de TEC tiene así como semana 20 semana 21 o sea ya cuando no hay clases para que tengan un tiempo como mi otro semestre paren para el final de semestre y luego terminen de pulirlo y le entregan entonces como parece que no vamos a tener si 11 votos versus 7 de no tener clases la próxima semana dentro de un mes más o menos estaríamos dando el enunciado y creo que Bayron había levantado la mano antes así como está Jairo pero bien una pregunta los componentes y demás tenemos que ir comprándolos nosotros o allá en el TEC de San Carlos no nos va no en el TEC de San Carlos tenemos el espacio físico y herramientas los componentes de los proyectos ojo no está confirmado todavía que podemos ir eso hay que ver es sucesivamente con la cantidad de gente que entrega el proyecto final pero en el contexto de hacerlo digamos vamos a tener herramientas como ser los dados fuentes multímetros todo eso pero los componentes si va a ser por cuenta propia si vamos a San Carlos va a ser algo más así como evento como de vacilar y todo eso verdad que el producto final del que armaron en San Carlos funcione o sea igual a lo que entregaron es otra cosa entonces pueden entregar el proyecto final un diseño súper bien hecho con componentes que solo usan en Mouser en Alford en Spark como lo que sea y que no venden aquí en Costa Rica y luego ir a armar algo con cosas que no tienen aquí o que tenían compradas o así la idea es ir a San Carlos y armar una computadora que ustedes sepan que funciona y ojalá el diseño que entreguen algunos componentes que saben que pueden conseguir pero si no hay otra gente no 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 los fondos como para estar comprando un montón de eso pero es que los grupos esperamos que sean grandes los grupos para que para que entre varios de los costos o tal vez ni siquiera los costos la idea también es viendo las carreras es decir la gente que está aquí tal vez ya tengan muchas cosas compradas entonces pueden usar cosas compradas pero así no por parte de Techspace está aplicado por parte de Tech listo muchas gracias de hecho nos llevamos medio letra para San Carlos a las pasantes va a ser lo mismo Samuel dice no recuerdo si lo mencionaron pero para el problema hay que sustituir una problemática anunciada o el libre si ahorita todavía no lo hemos entregado el anunciado lo entregamos como dije en la última clase pero va a ser diseñar una computadora de vuelo al cohete entonces ya va a ser criterio de ustedes o sea vamos a poner requerimientos como que no pese más de tanto que no mida más de tanto etcétera pero ustedes van a decidir qué sensores llevan qué variables van a medir cómo van a liberar las recaídas todo ese tipo de cosas es diseño libre pero si es la computadora de vuelo es un cohete la idea es porque los de intro de ecuatería pueden hacer un cohete entonces la idea es ustedes tienen los computadores las prueban funcionan dejan ahí guardaditas y el próximo semestre llegamos de ecuatería hacemos el cohete integramos las dos cosas los dos proyectos y debemos lanzarse y funcionar es ese plan macabro de este año llegamos y si no sé si hay más preguntas ahora está muy bien normalmente duramos las dos horas en esto es que voy a con mucha gente se trata de ir más rápido esto hay gente que no está en discord qué curioso no tienen también el correo que yo envié con el bueno voy a poner la grabación hasta luego por si no regreso bien ya resolvimos lo de lo de discord y también dije algo que se olvidó grabar que es lo de las grabaciones los mini resúmenes de las grabaciones de los videos pueden entregarlos hasta la entrega al final del proyecto o sea no tienen para de semana a semana no se preocupen para los que están viendo esto grabado y con eso creo que sería muchas gracias por estar aquí o por ver la grabación y cualquier cosa me escriben ya sea por discord o por correo sí para esos lugares más que todo y ok ya casi y para para los que quieren quedar si no se hagan de otros contextos o de CTEG del proyecto o de lo que sea el contexto de la clase de hoy sienten libres entonces muchas gracias y hasta dentro de 15 días gracias Gracias.